La criptorquidia es un trastorno del desarrollo en la cual uno o ambos testículos no desciende al saco escrotal. La criptorquidia afecta del 3% de los recién nacidos a término y el 30% de los recién nacidos a pretérmino. La criptorquidia es siempre idiopática. ¿Qué quiere decir? Que no se conoce o no se sabe la causa. Cuando el niño nace, el médico hace un examen físico que al revisar el escroto del lado afectado está vacío. La hernia inguinal está asociado a una criptorquidia ya que es por ahí por donde van a descender los testículos. Algunas de las complicaciones que puede causar la criptorquidia cuando los testículos no desciende son subinfertilidad, puede darse una torsión testicular y como dije está asociado a una hernia inguinal entre otras. Para diagnosticarlo el médico va a hacer la exploración física que ya les había comentado. Para tratar la criptorquidia se realiza una cirugía llamada orquidopexia donde se lleva el testículo al escroto y se fija a través de sutura. Si te gustó este contenido no olvides de compartirlo. Doctor David informa.